ok yo he dividido he resumido las herramientas que yo uso herramientas como les principalmente de software pero software programado más o menos las he dividido entre herramientas gratuitas y herramientas no gratuitas y también incluido hay una categoría como herramientas en moodle en el caso de las herramientas llamadas gratuitas pues yo más o menos está yo diría que el orden en el que aparecen ahí más o menos ha sido la manera como yo he ido este el orden cronológico que comencé a empezar a utilizarla yo he inicialmente cuando comenzamos este la mitad del semestre de forma a distancia pues estábamos como todo el mundo me imagino estábamos todos este medios perdidos en términos de que opciones teníamos que funcionaba que no funcionaba así que yo empecé a buscar este alternativas inclusive inclusive este me parece que todo el proceso de que terminamos todo más o menos uniformemente mucha gente empezamos a utilizar zoom pues entonces yo creo que un proceso de unas cuantas semanas hasta que finalmente como que todo el mundo no todo el mundo usa zoom pero pero por lo menos en mi caso fue tomó yo diría que unas cuantas semanas en lo que encontramos esa herramienta como para para proyectar las clases así que yo inicialmente empecé usando una herramienta que se llama sur nals yo es como journal es una herramienta este es como una libreta es una libreta de notas que me permite escribir me permite escribir en línea escribir ecuaciones es única una herramienta open source puedo por aquí darle una compartirlo de cómo es que esta es la herramienta que estaba utilizando se llama sur nals este si buscan esa el nombre es muy peculiar así que si buscan sur nals en su sí disculpe si buscan sur nals en google van a poder encontrarlo sin muy mayores problemas este en aquel momento yo tenía un ipad relativamente pequeña 9 de 9 pulgadas pero por alguna razón pero me parecía muy pequeña así que yo tenía un dispositivo como éste es común es lo que se llama una tablet wacom que es lo que se usa no es que lo utilizan mucho los artistas gráficos y entonces lo que hacía era esto lo conectaba lo conectaba a la laptop y esto tiene un lapicito un lapicito y bueno y de esa manera pues podía podría 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 ser algunos ejemplos podría escribir ecuaciones inicialmente yo usaba una presentación este donde estaba ya la presentación directamente en pues a lo mejor un tipo de presentación en pdf o powerpoint pero yo siempre yo sigo siempre de la creencia de que de que de que este tipo de sobre todo cuando uno enseña matemática llevarles el producto terminado de la ecuación pues a mí no me a mí nunca me ha parecido que es una una manera no es la manera que prefiero presentar las cosas yo siempre prefiero escribir el proceso que los estudiantes trabajan en el proceso yo creo que también se da algo de de que la estudiante pueda asimilar el material de una manera un poquito más gradual este y hay una cosa un término que escuché el otro día recientemente que se llama memoria le llaman memoria muscular y entonces que los estudiantes el hecho de tú escribir las fórmulas y escribiendo la ecuación pues tiene un valor este pues desde el punto de vista de enseñanza así que me parece que 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 en la medida yo trato probablemente en un comienzo pues presentaba tal fórmula y decía es de esta fórmula se deriva y llegas a esta pero pero ya en los últimos meses pues he optado por tratar de hacer el desarrollo completo directamente en la en la en el dispositivo que esté usando así que ese es el caso con jornal yo empecé haciendo usando jornal utilizaba esto que se llama la como les dije el wacom que esto es un lapicito pero en algún momento me doy cuenta que esto no era descubro pues que empiezo entonces a intercalar el uso de dispositivo digital este con el ipad y entonces pues pues una vez que descubrí lo que se llama el apple pencil pues evidentemente este aparatito pues muy bien intencionado una herramienta que obviamente es mejor que utilizar el mouse para escribir ecuaciones pues dejé lo cayó en desusos asesoradamente lo tengo lo tengo aquí para propósito de demostración no lo uso ya ya prácticamente esto no lo uso pero pero es una herramienta bueno que como les dije es una alternativa si estás usando este pues si no tienes alternativa de tener un ipad un dispositivo este que requiera un lápiz como el como el de como el del del apple pencil este nada ese journal este como les dije es una libreta bien básica te permite escribir fórmulas te permite este hacer gráficas dibujar ejes y ese tipo de cosas pero bueno nada esa es esa fue la primera herramienta que yo empecé utilizando y eventualmente pues entonces dentro de la categoría de herramientas este de herramientas herramientas gratuitas que realmente no es exactamente gratis o pues entonces empecé a utilizar el zoom la pizarrita del whiteboard que digo que es gratuita porque realmente está incluido por son y en el caso por lo menos nosotros tenemos una licencia institucional de zoom tenemos licencias institucionales así que donde es que es gratis pero pero obviamente está este nosotros tenemos acceso podemos utilizar esto que se llama whiteboard que es una que como ustedes saben pues es una es otra herramienta que muchos colegas yo sé el departamento de matemáticas la han estado utilizando ahí están viendo la pizarrita verdad también la pizarrita de whiteboard sí sí ok bueno pues nada ahí tienes esto como una especie de pizarra blanca se puede escribir con el mouse se puede utilizar entonces este dispositivo pero obviamente si usted tiene una 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 laptop touch puede puede hacer el uso de esto e inclusive lo puedes hacer a través del ipad así que es una es otra herramienta yo diría que esto con lo más parecido a la pizarra blanca que uno tiene en el salón de clases algunos salones de clases quién sabe si la llamada pizarra inteligente este así que está esta fue la otra herramienta que yo empecé a utilizar lo utilice por un tiempo una de las ventajas que tiene usar esa herramienta de whiteboard y yo estoy pensando que en algún momento zoom hará hará que esta herramienta sea mucho más poderosa que tenga más unas características que la haga que se parezca mejor a lo mejor a otras aplicaciones que les voy a mostrar ya mismo para el ipad es una herramienta que la ventaja que tiene utilizar esta herramienta que esta es parte del ambiente de zoom y bueno no se dan esas situaciones que a veces uno confronta cuando te sales del entorno de la aplicación zoom ok así que esa sería este yo creo que esa es una de las grandes ventajas es una manera o sea te puedes mover de una manera bien natural porque es como que está está metida está incluida dentro de la de la aplicación de zoom este y como les dije pues es bien básica no tiene muchas no tiene muchos pues tienen tienen lo básico un lápiz puedes hacer este dibujar cosas y es una es una herramienta como para como para uno dibujar el dibujo obviamente aquí estoy usando el mouse pero si usted tiene un dispositivo con y si estuviese usando el ipad podría escribir mejor esa fue la segunda yo diría el segundo intento de herramientas que yo utilicé para poder hacer este incluir ecuaciones y esto es lo que le llaman el guay por el guay voy de sol entonces de ahí me fui moviendo entonces a la ley stop share aquí entonces de ahí hago la transición comienzo a hacer entonces la transición a utilizar el ipad como les dije una vez uno descubre uno empieza a utilizar el apple pencil pues uno se da cuenta pues es la grande la ventaja que tiene utilizar el apple pencil entonces pues pues aquí empiezo están viendo ahí lo de notes empiezo a utilizar notes que es una que de nuevo es una aplicación gratuita entre comillas porque está incluida como parte del sistema operativo base de ipad y nada más o menos esa fue la evolución hasta que bueno y en el proceso hacía cosas usando whiteboard podría ser que utilizara jornal en algún momento alguna vez se utilizaba notes pero finalmente como que pues empiezan a surgir más necesidades más situaciones en donde requería utilizar otro tipo de herramientas y yo sé que el list me había indicado de que tratara de como a lo mejor un poco traté de enfatizar en las aplicaciones gratuitas este pero pues eventualmente pues uno termina pues para poder hacer la vida un poco más fácil pues entonces empieza a utilizar herramientas este que sean pagadas y ahí entonces pues termino que es realmente al día de hoy lo que yo utilizo como mi herramienta principal que es este notability notability es lo que yo uso es lo que yo uso todos los días para dar clases este pongo el precio bueno para que más o menos hagamos la comparación se supone que notability es como que es una aplicación de tomar notas que de hecho no solamente para para cosas de matemáticas puede ser para cosas de realmente es una aplicación general para 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 el proceso de toma de notas esta notability yo diría que las dos aplicaciones principales notability y la otra se llama good notes creo que la de los reviews yo he utilizado los dos pero me he quedado con notability una de las razones por las cuales me gusta notability pues la posibilidad de tú tienes como está este formato de un papel como digo yo infinito donde tú puedes seguir escribiendo 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 y de esa manera pues es algo que a mí por lo menos me gusta en vez de tener una pizarra 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 pues prefiero utilizar notability el go no la ha usado intermitentemente en el proceso cuando me decidí entre entre cuál de las dos utilizar no sé es un poco más este yo diría que como un poquito más bonita tiene más puedes hacer como que unos pequeños libritos como unas libretas donde tú puedes ir acomodando este las notas de la clase en el caso de notability pues no tiene esas de esas utilidades entonces pues voy a hacer un share aquí a ver si voy a hacer ahora un share yo soy co-host aquí así que le voy a dar aquí voy a darle un screen broadcast acá y espero que los puedan estar viendo para que más o menos tengan una idea de cómo de cómo luce cómo luce este cómo luce la aplicación en notability este nada es un enfoque más este ahí tienes la libreta tienes una hoja este yo pues no voy a borrar esto de aquí aunque sí que ahí tienes la libreta tiene pues tiene los elementos pues yo lo que normalmente ha dado es que cuando llegó al salón pues empieza a grabar y abro abro esta hoja que está aquí esta es una hoja que es como les dije es un papel continuo no tú puedes escribir diferentes fórmulas y ecuaciones y te puedes escribir cosas así pues nada como cualquier aplicación moderna pues te permite utiliza el método de hand writing este puede exportarlo en pdf y todas las cosas que realmente tienen las aplicaciones yo creo que me parece que lo más que a mí me gusta es que entonces puedo moverme aquí de página a página y entonces como que tienes ahí una un documento continuo este y sobre todo cuando uno está desarrollando un procedimiento pues tú puedes ver ahí la continuidad del proceso pero que se hizo así que aparte de eso bueno tiene una la facilidad de que tú puedes grabar directamente de la aplicación acá arriba tiene como una especie de tiene como un micrófonito acá arriba y te puedes grabar ahí directamente yo prefiero grabar directamente de zoom pues porque la vida es mucho más fácil porque no se guarda en algún lugar en el cloud de zoom así que yo lo que hago es que entro a zoom y le doy este share a la pantalla algo que empecé a incursionar recientemente es que el hecho de que tú puedes yo escribo como les digo prefiero utilizar mi propio estoy escribiendo mis cosas una cosa que me pareció interesante de que se pueda hacer esto es un plugin que me costó como cuesta como cuatro dólares adicionales para notability tú puedes seleccionar esta zona y le puedes decir convertir más y es entonces te permite entonces este convertir este una fórmula alguna fórmula más complicada que otra pero puedes escribir cosas por ejemplo puedes hacer esto y entonces puede hacer utilizar esa tecnología además de microsoft que hace reconoce handwriting que conoce letra así que tú le puedes dar aquí y puedes escribir eso y puedes y puedes entonces reemplazarlo por una ecuación forma bonita yo esto no lo uso mucho en clase pero realmente lo empecé a descubrir recientemente pero realmente creo que la utilidad principal de esto es si el proceso de preparación de exámenes pues uno puede pues nada puedo hacer copy de esa fórmula que estaba escrita a mano pues me la traduce a de hecho esta traducción es usando me parece que usan la cosa que se llama leite es un lenguaje de escribir ecuaciones en matemáticas así que puedes hacer copy de esto y llevártelo a tu documento y pues por pero por supuesto como cualquier programa que hace reconocimiento de ecuaciones pues por ejemplo si tú le escribes algo así pues qué sé yo yo ahí por ejemplo escribí a veces uno usa y y en play me no me reconoció el seno el seno de detecta que es lo que normalmente es la así que tienes que tener tienes que entonces escribirse lo como digo yo en separado y bien nítido para que te lo haga pero bueno es una alternativa hasta que así que es una es una herramienta este aparte de de escribir el escribir este a mano pues puedes puedes entonces convertir a ese formato normalmente una de las cosas que yo hago a menudo con sobre todo en el proceso de consulta con los estudiantes que me preguntan cómo se hace un ejercicio pues yo puedo ver obviamente tengo la opción de demostrárselo en tiempo real pero algunas veces pues no es tan conveniente así que lo que hago es que el estudiante me pregunta que cómo hice este paso entonces yo lo que hago es que le escribo el procedimiento ahí y y por ahí mismo se lo envío este directamente por correo electrónico se puede subir a pues nada al drive se puede se puede pues ahí hay diferentes este herramientas disponibles en la nube así que este este es mi como digo yo este es el esta es la herramienta que yo más uso la uso siempre siempre que puedo y es este y me parece que es mi favorita pero obviamente pues en la otra aplicación que las mencionas que los mencioné es la la de dame si puedo compartir por aquí por aquí el icono pues mucho más más fancy este tú puedes hacer este estas libretitas como si fueran libretas de la escuela y puedes no tuve buscando y no es bueno puedes puedes si es cuestión de escribir texto pues lo puedes hacer de esa manera sin mayores y mayores problemas este no tiene por lo menos que yo sepa no tiene esa herramienta mientras que te permite escribirle en un formato este como digamos yo esté un poquito más estilizado tipo libro de texto este pero sé que es la es la aplicación que más compite con notability entre los usuarios creo que en el caso de uno no tiene algo bueno cuesta un dólar más barata es obviamente la hace más este cuesta un dólar menos que la que el notability pero tienen también una versión disponible en otros dispositivos y entonces la licencia es transferible entre todos los dispositivos notability es más yo creo que es una aplicación que vive en el ambiente el ecosistema como le llaman de Apple de iOS así que este ese sentido pues tienes un poquito más de flexibilidad así que tú puedes crear aquí como unos libritos y puedes ahí poner tus notas y esa es una otra herramienta este muy útil que puedo utilizar les decía lo de ahorita los volviendo ahorita lo que les mencionaba de de alguna de las aplicaciones que les mencioné por ejemplo notes algo que a mí me ha resultado bastante conveniente es que muchos estudiantes que tienen su ipad y utilizan notes lo que hacen es que por ejemplo si yo les doy algún ejercicio para que hagan pues pues lo trabajan directamente en notes que esté escrito en el formato de letra la manera como ellos escriben y evidentemente el proceso de transferir este el proceso de transferir este de enviarme la tarea o el ejercicio que les mande a hacer pues mucho más y mucho más mucho más conveniente porque no tienen que pasar por el trámite de sacarle foto al al sacarle foto a la hoja del 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 de la tarea y luego transferir la que eso puede ser un proceso de este es un poco tenente de integrar del uso de esta herramienta porque parece que es muy muy conveniente así que esa un poco resume resume lo que no el tipo de herramientas que yo uso en tiempo real que ese ese delay es posiblemente bueno yo considero que es uno de los retos más grandes que nosotros tenemos en este proceso de hacer educación a distancia pues porque podría aparecer poco tiempo pero sobre todo en el proceso a veces de feedback de recibir retroalimentación de los estudiantes pues a veces se torna eso un poco este es a veces parece se termina siendo mucho tiempo en ese proceso de este qué yo creo que una de las cosas buenas que tienen todas estas herramientas entonces es que el proceso de tomar notas y distribuirse a los estudiantes prácticamente es bastante trivial bastante trivial así que es una pero antes me dicen me puede dar la que me puedan las notas de la clase y pues no implica mayores no implica mayor esfuerzo así que eso es una buena característica déjame regresar aquí a la presentación creo que prácticamente creo que esto casi casi acabé y así que volviendo al resumen inicial tenemos entonces ahí este les hablé de short le hablé de whiteboard les hablé de notes le hablé de notavit le puse una estrellita que la aplicación que más yo uso siempre menciono el hecho de que moodle tiene una una herramienta que es bastante bastante útil yo lo he utilizado cuando preparó exámenes este a través de moodle que es que moodle tiene un editor de fórmulas y ese editor de fórmulas pues voy a compartir por aquí y voy a ir al navegador y de este pequeño vídeo que busco para que me empiecen buscar así que moodle tiene un editor yo no sé a lo mejor algún colega puede me puede ilustrar la norma más adelante lo hemos hecho la como digo yo ha hecho la investigación pero no sé si ya hay algún plugin que uno pueda integrar alguna de estas herramientas que uno puede escribir a mano directamente pero bueno al día de hoy yo todavía no no estoy trabajando hago unas cosas como dice algunas cosas en moodle y hago la clase la prepara a través del ipad pero éste quería compartir con ustedes pues nada más los que no lo hayan utilizado vamos a ver si se está viendo ahí hoy esta es este moodle que tienes aquí entonces uno si tú quieres preparar mi laptop no tiene una pantalla muy grande así que tengo que como que hacer uno esto es una herramienta que he utilizado sobre todo para la gente que necesita tener ecuaciones en su en sus preguntas de exámenes y es utilizando este este modo de ensayo donde tú puedes literalmente formular un problema y que los estudiantes lo puedan ver usando notación matemática así que tú le puedes dar aquí esta flechita y después de la que la calculadora y está y entonces tú puedes hacer algo parecido a lo que vamos haciendo ahorita y puedes escribir ecuaciones y escribir fórmula lo que sea y puedes entonces incluirlas como parte de tu documento no tanto esto es como una especie de lenguaje todo lenguaje se llama tech latex que es un lenguaje para la gente de ciencia mucha gente en ciencias físicas digamos o matemáticas se utiliza se utiliza mucho en algún momento en unas etapas a lo mejor hace uno puede que lo haya intentado el semestre pasado bueno se supone que entonces cuando yo los estudiantes ven la pregunta van a ver esto esto cuando vean la pregunta te lo va a traducir en un formato este lo vas a ver en forma en forma con el súper escrito lo vas a ver dónde está los símbolos griegos no vas a poder ver correctamente y las letras algún tipo de letra especial la vas a poder ver bien y esto pues sirve bastante como para hacer preguntas para hacer preguntas que tú puedas hacer preguntas en moodle donde tengas que puedas escribir la ecuación de la manera más correcta posible lo que les iba a decir entonces que el semestre pasado yo hice algún ejercicio con los estudiantes donde les enseñamos algunos rudimentos básicos de cómo funciona este lenguaje y pues algunos me podían contestar la pregunta este poco les pues uno les enseña este el hecho de que puedes escribir con este pequeño símbolo le utilizan entonces el súper escrito este y puedes hacer otra simbología como por ejemplo puedes puedes escribir este por ejemplo símbolos como integral pero esto obviamente tiene una como digo yo tiene su curva de aprendizaje así que yo yo lo trataría yo creo que sería conveniente utilizarlo yo diría que en cursos más elementales posiblemente cursos así como en cursos tipo álgebra donde uno no tiene una posibilidad están desde que las ecuaciones sean tan complicadas necesariamente y bueno casi todos son combinaciones de súper escritos y suscritos así que sería algo así hacer cosas así y pues y así se supone que es el previo así es como tú vas a ver el estudiante va a ver la fórmula en pantalla esa es este eso utilizando el editor de fórmulas que tiene disponible moodle y yo sé que muchos colegas del departamento en matemáticas pues lo que hacen es que colocan preguntas ahí y es bastante bastante poderoso pero de nuevo este requiere mucho tiempo y esfuerzo en lo que uno escribe esa ecuación y asegurarte siempre de que la ecuación esté debidamente esté correcta como uno quiere así que más o menos eso resume lo que el tipo de herramienta obviamente pues esto es una herramienta que incluida si usted ha hecho quizás que sabe que usted puede integrar esto y en nuestro caso lo lo ponemos más en el contexto de preguntas tipo ensayo que tú le puedes un problema abierto y lo puedes decir pero pero también lo puedes incluir como preguntas de coge puedes puedes incluir que esta fórmula toda esta formulación y ciertos falsos y todo ese tipo de herramientas de evaluación que ya ustedes muchos de ustedes conocen tengo que probarlo Gracias.